Bueno, buenas tardes, ya estamos de vuelta en un nuevo Instagram Live, esta vez con el Pato Albacete, Patricio Albacete que nos cedió esta charla, esta posibilidad de poder hablar con él sobre cuál es su actualidad, qué está haciendo después del retiro, después del 2018, el Pato Albacete que me imagino que debe tener un montón de historias por contar, sobre todo por lo que significó toda su historia, desde el arranque en los Pumitas, como así también de lo que significó todo lo hecho en su club, en su club me refiero a Manuel Belgrano, y después de allí todo lo que viene por detrás con los Pumitas, con los Pumas, en Toulouse, en Colomier, en Po, en Racing, bueno, la verdad que hay un montón de historias para hablar del Pato, un Patricio Albacete que, bueno, que lamentablemente después del 2013 se termina quedando afuera de los Pumas, juega su último partido frente a Gales, y después de ahí, en algunos aspectos, su vida con el seleccionador argentino cambió, rotundamente, pero lo bueno sería que sea Pato el que nos cuente en primera persona sobre esta historia que lo vincula a él con el seleccionador argentino, con el rugby, el cual lo denomina como que es una gran aventura para él, así que ya vamos a estar en condiciones de comunicarnos con el Pato para empezar a repasar, sobre todo, su historia en el mundo del rugby, así que ni bien el Pato se conecte con nosotros, vamos a empezar a repasar todo lo que pasó con él, un jugador que la rompió en Toulouse, campeón tres veces del top 14, una copa europea, la verdad que tiene un montón de títulos en su poder, en donde el Pato, bueno, la verdad que es muy reconocido, sobre todo, en el rugby de Francia, ni bien el Pato se comunique y ya se enganche con nosotros, vamos a empezar a comunicarnos y a tratar de que nos cuente su historia en primera persona. El Pato Albacete jugó cuatro Copas del Mundo juganiles entre el año 98, 99, 2000 y 2001, 99, 2000, 2001 y 2002, después también, bueno, tres Copas del Mundo, jugó dos Rugby Championships, la verdad que el Pato, bueno, tiene una historia terrible con la camiseta argentina, hace poquito fue elegido por Guinové, el entrenador francés en su 15 ideal, así que bueno, cuando el Pato ya nos dé el ok, vamos a estar hablando con él sobre su carrera. Ahora sí, con nosotros enganchados, vamos a esperar que salga su imagen para empezar a hablar con él. Hola, Pato. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Muchas gracias por atendernos, eh. De nada, un placer, un placer estar conectado con ustedes. Bueno, Pato, la verdad que cuando uno repasa tu historia de rugby, es enorme, gigante, pero hay un concepto que, buceando un poco, entendí que para vos el rugby es una aventura, Pato, ¿no? Sí, señor, sí, para mí el rugby es sobre todo una aventura humana, creo que es lo más lindo y lo que más identifica al rugby, ¿no? Claro, ¿humana y lo deportivo va de la mano en esta parte humana, si la parte humana funciona y lo deportivo también? Ni hablar, ni hablar, creo que siempre lo más importante en el rugby es la parte humana, en la conformación de grupos, creo que hay un montón de casos donde cualquier grupo bien armado y con buenos valores, con un objetivo en común, deportivamente lograba objetivos mucho más altos de lo que cualquiera puede pretender, ¿no? Técnicamente a lo mejor no son los mejores, pero creo que el convencimiento y la visión de objetivos claros y en conjunto es mucho más fuerte de cualquier cosa. Pato, cuando empezamos a repasar sobre tu historia, ¿qué recordás más? ¿El debut en Manuel Belgrano en el 99 o ya esos años de los pumitas que empezaste a asomar en lo que es el rugby elite? No, creo que como recuerdo, recuerdo todo. Cada etapa tiene su parte linda. De Manuel Belgrano, creo que la parte más linda fue haber debutado con mi hermano, con un montón de amigos, jugadores de primera que yo admiraba desde chico y haber jugado en pumitas. Nada, es el orgullo de estar representando a tu país y conocer también, tener la oportunidad de conocer muchos chicos con los cuales vos jugabas contra pero que no tenías ni idea de su vida. Claro. Pato, ¿jugaste cuatro Copas del Mundo Juveniles? Cuatro Copas del Mundo Juveniles, sí. Dos M19 y dos menores de 21. Había sido convocado en una más para jugar un menor de 21 más pero como fue el... yo estaba estudiando en la universidad que me lo pagaba mi viejo y como era el mismo año del año de los pumitas, hubiese perdido el año en la facultad así que bueno, fui a hablar con ese momento con el ruso Sanz que era entrenador y renuncié a ese Mundial. Una locura, Pato. Cuatro Copas del Mundo, jugadores de todo tipo, camadas distintas, resultados distintos. Sí, sí, sí. Pero bueno, una etapa muy linda. Espectacular una vivencia. La oportunidad, como decís vos, de vivir a esa edad un montón de... una experiencia enorme, ¿no? Pato, y ahí a partir de lo que empezaste a ver en el rugby cubanil ¿ya te imaginabas que se venía pronto el llamado a los pumas? No, 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 no. No es fácil. Pensá que hay un montón de chicos. Las camadas, año tras año, tenés por lo menos 40, 45 chicos. Y bueno, que lleguen a los pumas, solamente algunos que tienen la suerte y la oportunidad. Obviamente, uno cuando ya está en el sistema y todo viene bien, tiene la esperanza de poder ser llamado. Pero es muy complicado. No se da tan fácilmente y tan naturalmente como decís. Además, había jugadores muy experimentados y muy buenos en los pumas jugando en ese momento. Pato, y si bien pasaste también por el seleccionado de Buenos Aires, bueno, rápidamente llega la propuesta de poder irte a jugar a Francia, ¿no? Mirá, la propuesta de irme a jugar a Francia la tuve justamente en los seleccionados, en los mundiales juveniles. Claro. Donde siempre iban muchos reclutadores y bueno, y ahí tuve varias propuestas. Al principio, la verdad, las primeras propuestas que tuve no me interesaba irme. Era muy chico todavía y como te dije, estaba estudiando. Así que, bueno, decía que no y ya después en el último menor de 21 ya me interesaba más. Ya era momento de tomar una decisión también con respecto a mi vida. O me dedicaba ya a laburar o me dedicaba a fondo al rugby. En ese momento, me acuerdo, lo hablé con mi viejo y le dije, che, mirá, me gustaría probar esto a fondo. Me están surgiendo propuestas y bueno, en ese momento decidí, bueno, vamos a ver qué pasa. En total, después para el resto todavía tengo tiempo. Pero siempre estuviste, siempre tuviste la idea de estudiar, de no dedicarte al rugby 100%. Y claro, uno no piensa que se le va a dar, yo no apuntaba a ser jugador profesional del rugby. La verdad que lo hacía por pasión, porque lo disfrutaba, como todo el mundo. Creo que todo el mundo arranca a jugar al rugby porque realmente, como hablábamos recién, lo disfruta jugando con sus amigos, tiene un grupo que lo contiene, un club donde se siente identificado. Y lo hace por eso. Después, bueno, cuando uno empezó a jugar en los seleccionados juveniles y demás, empecé a tener propuestas, bueno, ahí vi la oportunidad de poder vivir de mi pasión y jugarla y realmente dedicarme 100% jugando contra los mejores del mundo. Entonces ya son objetivos muy lindos de tener la oportunidad de hacer eso. Era una oportunidad de vida que sentía que no podía dejar pasar, que no le toca a todo el mundo y que había tenido la suerte de haber una afortunada que me esté tocando a mí. Entonces, en ese momento decidí eso. Pato, llegas, digamos, te vas a Francia, a Colombia, pasaste por Pau, y cuando llegás a Toulouse, encontrás una familia que te alberga, porque la verdad que sos muy querido en Toulouse. Sí, sí, todo es suerte. Mirá, la verdad que mismo en Colombia fui muy bien recibido. Siempre en los clubes en los que jugué, la verdad que fui muy bien recibido. En Colombia estaba Seba Rondinelli, Diego Gian Antonio, que me recibieron muy bien. Son gente a quien quiero mucho y que valoro un montón. Todas las ayudas que me dieron, sobre todo cuando llegás un poco sin hablar francés ni nada. Estás un poco perdido. Y en Toulouse fue una experiencia increíble. Jugar en uno de los mejores equipos de Europa. Tantos años de haber logrado lo que logramos con ese equipo durante muchos años, porque teníamos un equipazo, creo que uno de los mejores equipos del mundo. Claro. Con jugadores increíbles. A veces pienso con los monstruos con los que jugué y no lo puedo creer todavía. Cuando uno mira para atrás dice, epa. ¿Y qué nombre te acordás ahora, por ejemplo? Sí, mirá. Y a Nick Sosión, Byron Kelleher, Fabián Peluz. Que yo desde chico tenía póster de Fabián Peluz en mi cuarto, era segunda línea. Entonces, de repente pasar a jugar con tipos así, es increíble. Claro. Pero un montón, un montón. Hasta Omar también, Omar Hassan. Claro, claro. Había tipos muy representativos del rugby francés. Pato, ¿sentís que sos más valorado en el rugby de Francia que en el rugby argentino? No, no, no. No, para nada. No, no, la verdad que yo no le doy tanta importancia a eso, ¿no? Creo que no me fijo tanto en lo que la gente puede pensar o no, de uno. No vivo de eso. Creo que eso es algo muy efímero. Claro. Sí, sin embargo, siento mucho cariño de la gente. Así que conmigo siempre se han portado muy bien, han sido muy respetuosos. Así que no, la verdad no me puedo quejar, pero no, no, creo que tanto en Francia como acá en Argentina he tenido la suerte de ser reconocido. Así que la verdad que soy una afortunada. Te preguntaba porque Gainove ayer justamente armó C15 titular de Toulouse histórico y apareces vos como el único argentino. Digo, qué honor te sorprendió un entrenador que has tenido un vínculo muy cercano, ¿no? Sí, sí, me sorprendió, me sorprendió, obviamente, como hablábamos recién, creo que la historia sobre todo de Toulouse en el rugby francés, que es un club muy tradicionalista, que ganó todo durante años y años. Poder ser identificado con el 15 histórico de ese club, así es una cosa de locos. Y además, bueno, por Gainove, que no es cualquier entrenador. Para mí, sin lugar a dudas, fue alguien que marcó muchísimo mi carrera. Y bueno, marcó muchísimo está Toulouse. Creo que Toulouse es en gran parte lo que es, gracias al paso de Gainove, es como Alex Ferguson en Manchester United, una cosa así. Un tipo que estuvo 50 años, que ganó todo, que ganó todo como jugador y como entrenador. Entonces, haber tenido el honor de ser destacado como el único extranjero en ese equipo, es un honor para mí. Pato, ser campeón en el Top 14 y en la Copa Europea, como te tocó serlo, ¿es complicado? ¿Es un camino difícil de recorrer? Sí, es dificilísimo, dificilísimo. Pensá que el campeonato francés dura 10 meses. Entonces, es un campeonato muy largo, de muy alto nivel, donde hay muchísimos intereses en juego. El rugby francés, que hoy es el mejor rugby del mundo a nivel profesional, sin lugar a dudas. Donde hay más inversión por parte de los clubes, por lo tanto, más presión también. Así que es dificilísimo. En Francia, es más, reconoce mucha gente, reconoce mucho más el campeonato francés que la Copa Europea. Porque, bueno, dicen que hay, en la historia del rugby francés, hay muchísimos jugadorazos de Francia que no han podido salir campeones de, ¿cómo se dice? Del campeonato francés. Así que es como algo muy, no sé, muy simbólico, ¿no? El ser campeón de Francia. Y haberlo sido tres veces, ¿no? Sí, sí, sí. Tres veces y una de Europa. Y perdimos una final también contra Munster. Claro. Ahí en el 2008 también. ¿Y jugar una Copa de Europa, Pato? También que, a nivel global, ¿qué significa? Codiarte con los mejores del mundo. Participar de estadios increíbles, públicos. ¿Cómo es jugar una Copa de Europa? No, también, también. Es importantísimo. Pero, bueno, creo que, en ese sentido, los equipos de las Islas Británicas le dan mucha más importancia, ¿no? A la Copa de Europa que lo que se le da en Francia. Creo que también por un tema de calendario, primero. Claro. Porque, por ahí, los campeonatos en esas, salvo en Inglaterra, en Irlanda, Escocia, viste, el campeonato que juegan Irlanda, Escocia y demás, no es tan importante. No le dan tanta importancia. Entonces, ellos apuntan todos sus canciones al seleccionado y a la Copa de Europa. Y, en Francia, como te digo, no, viste, la Copa de Europa y el campeonato francés están ahí. No hay mucha diferencia. Entonces, es como que se juegan las dos competiciones al mismo tiempo y, dependiendo cómo le va a cada club, priorizan después, ¿no? Y, Pato, y a partir, digamos, de todos estos títulos conseguidos en Europa, te vas lanzando en los Pumas, jugás la Copa del Mundo en 2003, en Australia, después la del 2007, la del 2011, digo, tres Copas del Mundo, ya sumabas cuatro Copas del Mundo juveniles. Digo, qué historia, ¿no? Qué lindo representar a tu país de esa manera, ¿no? Sí, la verdad que increíble. Increíble de haber tenido la oportunidad de jugar y representar, bueno, durante tantos años al seleccionado argentino. Pensaba, igual que yo al principio jugaba poco, porque muchas veces estaba jugando las finales con Toulouse. En ese momento no había cuatro naciones ni nada. Entonces, por ejemplo, casi todas las ventanas de mitad de año me las perdía. Porque al estar jugando las finales allá en Francia, por ahí jugaban los TES de noviembre, pero no los de junio. Entonces, fueron muchos años donde jugaba tres, cuatro partidos por año con los Pumas, nada más. ¿Cuántas cosas cambiaron? Claro, digo, ¿cuántas cosas cambiaron teniendo en cuenta el calendario último, no? En el 2012 vos formaste parte del plantel que juega el primer rugby championship, 2012 y 2013. Pero digo, ¿se abrió el calendario para el rugby argentino? ¿Para los Pumas? ¿Para los Jaguares? Sí, ni hablar, ni hablar. Se abrió un montón. Y hoy creo que, yo sé, creo que la mayoría de los chicos están jugando cuatro o cinco años en el seleccionado. Y ya tienen 50 o 60 TES. Es increíble, que a nosotros por ahí nos costaba años, diez años, jugando a los Pumas, interrumpidos para poder llegar a ese número de TES. Pero bueno, creo que es positivo, está muy bueno que haya tanta competencia regular. Y eso va a permitir, está permitiendo, creo, un desarrollo más importante de jugadores. Pato Sumas, 57 TES, pero hay un dato que te mata. ¿Un traje en los Pumas, Pato? Oficial, sí, sí, creo que sí. Contra Georgia. Contra Georgia en el Mundial, sí. Yo creo que tenía en algunos partidos amistosos y eso, pero la verdad que para mí es indistinto. No era alguien que le daba mucha bola a eso, pero había otras cosas mucho más importantes. Claro. Pato, y después, digamos, después de brindarte todo, me imagino que también el ser tercero en el mundo en el 2007 es otra gran medalla que te cargas con orgullo, ¿no? Sí, sí, también. También es un... Bueno, creo que fue un logro tremendo. Que bueno, que ojalá sea superado rápidamente, pero creo que fue un logro tremendo y algo, un recuerdo muy lindo. Ese Mundial, sobre todo que fue en Francia también, que para muchos de nosotros era como nuestra segunda casa. Así que, un recuerdo hermoso. Pato, y después, digamos, continúa en paralelo tu vida en los Pumas, y en el 2012 se provoca esta famosa como ruptura, no sé si ruptura, pero plantas bandera vos en nombre de un grupo de jugadores que pensabas que iba a tener una idea o un concepto tomado por la Guard y se revirtió todo, ¿no? ¿No salió como vos lo habías pensado en ese momento? Mirá, en realidad yo no pensaba en nada, no es que pensaba hacer una movida política, digamos. Solamente salí a defender lo que para mí había que defender, nada más, lo que para mí es el rugby. Creo que lo que hablábamos recién es una aventura humana. Lo que hablamos desde el principio, la conformación de grupos es lo más importante, el equipo es lo más importante, sobre todo las individualidades. Entonces, cuando vos estás formando parte de un equipo en donde no todos tienen las mismas condiciones, creo que estás obligado a defender a tus compañeros, ¿no? Sobre todo cuando ya estas cosas, porque uno se cree que yo fui directo a hacer las declaraciones y demás. Esto lo venía hablando con los dirigentes durante años. meses y demás, y siempre se hacían lo tonto, digamos. Entonces, en un momento creo que para... Que llegado, cuando vos le hablas y decís, sí, no, lo vamos a ver, pero bueno. Y siempre te dicen, nunca hacen lo que dicen, bueno, no, lo vamos a ver, dame tiempo. Y nunca hacen lo que prometen, no cumplen y demás. Llegó un momento donde dije, bueno, realmente para que esto cambie, hay que provocar un electroshock y realmente, bueno, por eso decidí contarlo en la prensa. Fue ahí donde cambie todo. Pero bueno, obviamente yo sabía que eso iba a traer consecuencias. No hice consciente de eso y creo que... Pero creo que es lo que había que hacer. Fuimos educados en el rugby y había que respetar esos valores y esos principios. Pato, contado por vos, de tu boca, en realidad la idea era que había un grupo de jugadores del interior que no estaban en las mejores condiciones, que no la estaban pasando tan bien por ahí como ustedes que estaban en Buenos Aires, y en cierta manera vos plantás bandera y decís, muchachos, guard, dirigencia, escuchen a estos chicos que no la están pasando bien. Más o menos fue eso, ¿no? Sí, sí, fue por defender a sobre todo a los chicos del interior, pero a muchos otros, porque en realidad esto viene de antes también. Pensá que para... Esto lo sabe poca gente, ¿no? Pero para que los Pumas pudieran integrar el Cuatro Naciones, con la Sansar se firma un acuerdo donde se asegura que el Cuatro Naciones lo van a integrar los mejores jugadores de los Pumas, ¿ok? Que los Pumas van a integrar el Cuatro Naciones jugando con sus mejores jugadores. En ese momento la mayoría de los mejores jugadores estábamos jugando en Europa, ¿ok? En los equipos de Inglaterra o Francia, en su gran mayoría. Sí. Y desde Francia o desde Inglaterra había muchos chicos que ya estaban viviendo hace 6, 7 años, pensá que hay chicos con familia, con hijos, bien ubicados ya allá en sus casas, donde los clubes empezaron a enterar que de repente vos le ibas a faltar al club durante 4 meses y si vos estabas llegando a final de contrato o algo así, no te querían dejar ir a jugar. Decían, no, ¿por qué? Pará. Imagínate, yo bueno, había tenido un caso especial y ahora te cuento, pero imagínate que tu club te firmó durante 4 años pero para que vos estés los 10 meses de campeonato con ellos, si vos a vos te tienes 6 meses de campeonato, ¿para qué lo voy a guardar a Albacete? Si en realidad al final de tener los 10 meses lo voy a tener 4, me va a llegar muerto después del Cuatro Naciones, si no se lesiona y le tengo que pagar el sueldo igual, prefiero agarrar a otro jugador, que esté los 10 meses conmigo, que se integre, que esté el equipo y demás. Entonces el tema arrancó así y de la guardia no había ningún tipo de respuesta ni de solución, ese fue el problema. Entonces bueno, a mí por ejemplo, yo era en ese momento líder del grupo y me llamaban un montón de chicos preguntándome, Che, Pato, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacemos? Yo ya, de la guardia no había ningún tipo de respuesta, hasta que se genera una reunión recién en marzo, del 2012, marzo, imagínate que esto, ya la preparación para el Rugby Championship arrancaba en julio, ya muy encima de todo, donde ahí dan algunas respuestas. Pero bueno, en definitiva dependía de los jugadores, viste, y todo el mundo quería jugar para los Pumas. Yo, de vuelta, tenía un caso, mi caso era espectacular porque desde el Tulu yo había firmado 4 años más, Guino es en ese momento entrenador, me dijo, escúchame, no hay ningún problema, andá a jugar con los Pumas, nosotros te dejamos, queremos que te quedes igual. Y lo único que me pedía en contrapartida era, durante la gira de noviembre, siempre había tres partidos en la gira de noviembre internacional, ¿no? Y había uno que siempre se jugaba al mismo tiempo que la fecha del top 14. Entonces lo que me pedía él es, bueno, yo te dejo ir, jugar con los Pumas, ningún problema, pero en la ventana de noviembre te pido, por favor, que ese partido donde se juega al mismo tiempo que el del seleccionado te quedes con nosotros. Bueno, ese fue mi arreglo, pero bueno, yo, de vuelta, lo mío es una situación excepcional. La mayoría de los jugadores no estaban con esas facilidades con los Pumas. Y aparte, una vez que llegamos a Buenos Aires, yo soy, la preparación para el 4 Naciones y todo, se hacía en Buenos Aires, me entrenábamos de 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, a 5 de la tarde, todos los días. Cuando llegabas a Tucal, estabas muerto. Muerto. Yo de vuelta. Tenía mi casa, estaba a 40 minutos de lo de mi viejo, de mis amigos, mi cama, mi auto, estaba espectacular. Pero los chicos del interior eran 11 en una casa, tenían dos baños, había uno roto, las camas eran chicas, entonces tuvimos que pedir, junto con el manager de la UAR, en ese momento, colchones al Geraton de Pilar, en ese momento, para que le den a los chicos, dormían pata a cabeza en el piso, en los colchones en el piso, no tenían internet, tenían un solo auto para los 11. Entonces, en el día libre, cuando todo el mundo descansaba, alguno por ahí que era al cine a ver una película, a ver a la novia que vino, algún amigo que tengan buenos... Eran 11 para moverse, con un solo auto. Entonces había un montón de cosas que no estaban cuidados estos chicos. Y ahí viene el tema de mi reclamo, ¿no? Claro. Y tu reclamo, Pato, ¿de cómo fue? ¿De qué características fue? Personalmente, ¿fueron a una práctica de los Pumas y vos te... ¿Fuiste un costado y hablaste con alguien? ¿Fuiste a la UAR? No, yo estaba de vuelta. Como te digo, en ese momento, los líderes del equipo y que negociamos por premios, por condiciones, por lo demás, éramos tres. Después, estábamos Juan Hernández y Juan Fernández López y yo. Y bueno, hablábamos regularmente de todas estas cosas, más allá... Porque esto era la parte personal. Después estaba el tema de tener los útiles para entrenamiento correspondientes, los materiales, tener un centro de entrenamiento como la gente, y ese tipo de cosas. Así que, tampoco, uno siempre buscaba lo mejor para los jugadores, para poder entrenarse y para poder estar preparado de la mejor manera. Así que, bueno, hablábamos un montón con los dirigentes, pero bueno, siempre decían, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, no hay plata, siempre lo mismo. Y después te enteraba que es de público conocimiento también, que se habían robado 4 o 5 millones de pesos en ese momento, que era en la UAR, que era como un millón de dólares. Entonces, dicen que no hay plata, no sé qué, y se afanan quita por otro lado. Después se lee que la IRB le está prestando, le está bajando a la UAR 10 millones de libras por año. Entonces, ¿qué hacían con ese dinero? Si no lo destinan a los materiales y a las condiciones de entrenamiento del primer equipo, ¿a qué lo van a destinar? Entonces, bueno, un montón de cosas que eran complicadas y que no cerraban por ningún lado. ¿Te sentiste acompañado por algunos, por jugadores? Mirá, en ese momento sí, había muchos que estaban de acuerdo, pero bueno, otros que no tenían nada que ver. Lo que importaba que estén de acuerdo eran 10 jugadores, 5 o 6, que realmente tenían peso. El tema es que, bueno, los jugadores más chicos y más jóvenes en ese momento no tenían por qué estar involucrados en este tipo de cosas. Pero bueno, después yo decidí ir al frente, a pesar de que otros preferían no generar lío, sí estaban de acuerdo, pero no generar lío, o decían, no, bueno, esto va a generar lío, y preferían hacerse los desentendidos. Pero bueno, para mí era, es imposible, ¿no? Cuando yo tengo muchos amigos y muy cercanos hasta el día de hoy, que son chicos del interior, entonces para mí era imposible entrar a la cancha, abrazarte con ellos, mirarte a los ojos y decir, vamos hermano, nos rompemos la cabeza juntos. Cuando él había estado en una situación de, no conveniente para él, vos te habías hecho el sonso, te guardabas. Entonces, bueno, igual ya está, es el pasado, creo que no hay que hablar más de esto. Totalmente. Yo ya decidí en ese momento hacerlo, sabía las consecuencias que me podía traer, y decidí hacerlo igual, de manera individual, y sin llevar a nadie conmigo, ni decir quiénes estaban de acuerdo, no, no dije nada, fui y me expuse solo, pero porque así lo sentía, sentía que había que hacerlo, ¿no? Yo no, era una situación que realmente me perturbaba y que no hubiese podido seguir jugando en ese equipo sin decir realmente lo que pensaba y que se sepa lo que pensaba, no podía hacerme más el tonto, ¿no? Claro, claro. Inclusivo hubo algunas cosas que tampoco te gustaron de ese Rugby Championship, por ahí con dirigentes que ocupaban otro rol de no dirigentes de una cancha, que en un vestuario, de hecho Agustín Pichot, de público conocimiento, dijo que se equivocó en haber entrado posterior a un partido con Australia y hablar en un vestuario, digo, eso también no te terminó de gustar, ¿no? ¿Te pareció fuera de lugar? Sí, sí, ni hablar. Me pareció fuera de lugar, lo expresé en su momento con los entrenadores, le dije que no tenían por qué decidir, gente de afuera, ¿no? Que hicieran lo que quisieran, pero que realmente no consideraba sano ni bueno y son todas cosas que se hablan en el grupo, ¿no? Pensá que esto, yo por ahí estaba dentro de la cancha, pero los suplentes, los chicos que estaban detrás en la tribuna y todo este tipo de cosas las ven. Claro. Cuando, bueno, sí, que Agustín que se sentó en su momento en el banco de suplentes y daba indicaciones, le decía a los entrenadores a quién tenía que cambiar y a quién no, ya son cosas demasiado que no corresponden y que además yo habiendo jugado con Agustín, pues jugué muchos años con Agustín, él no las aceptó, entonces ahora que estaba del otro lado que actúe distinto, era feo, pero bueno, qué sé yo, son discusiones. Sí, vos sabés, Pato, que yo no soy para nada seguir hablando de esto, simplemente te cuento lo que pasó, sí. Totalmente, totalmente. Pato, vos sabés que la gente del rugby argentino te quiere mucho, o al menos cada vez que abrís la boca, cada vez que opinás, se ponen de tu lado, desde el punto de vista de esta sinceridad de la cual hablas, de esta sinceridad, de no tapar nada, de ser transparente. ¿crees que también una de las cosas que el hincha del rugby argentino por allí te aprueba que te animaste a enfrentarte a Agustín Pichot, siendo que no muchos lo hacen, o siendo que fuiste uno de los pocos que sí lo hicieron? Mirá, creo que si hay tanta, te agradezco por lo que me decís, lo de la gente y demás, pero creo que eso viene un poco de cómo somos educados en los clubes argentinos, amateurs. Creo que hay una, el rugby es un deporte donde se inculcan unos valores increíbles y creo que esto forma parte de la gran educación que tenemos varios, que tuvimos todos, todos los jugadores de rugby a cualquier nivel, de estos valores. Por eso yo los defendí, porque para mí era imposible vivir esto así, el rugby para mí es otra cosa y había que defender esos valores justamente. Después, yo la verdad, obviamente no pienso nada, como Agustín Pichot difiero en un montón de cosas, en un montón de cosas, pero en ese momento yo no me oponía específicamente a él. Él, bueno, en ese momento sí era vocal de la UAR. Claro. Y sí estaba involucrado en la célula de alto rendimiento, donde era responsable y con quienes nosotros hablábamos. Pero, no era el único responsable, ¿ok? Entonces, muchos piensan que yo ataque a Agustín Pichot personalmente, y en realidad, para mí, Agustín Pichot no era más que un dirigente más. Lo que sí, es un tipo que tiene mucha influencia, con el que yo jugué, lo tuve como jugador y capitán, entonces, sí me molestaba mucho que él actúe por ahí de esa manera siendo dirigente cuando toda su vida había defendido lo contrario, ¿no? Defender a los jugadores. Claro. Pero no tenía nada específico, personal contra él. Después, creo que, obviamente, después, cuando fueron evolucionando las cosas, yo sé que muchas decisiones las ha tomado él y demás, que es quien decide casi toda la labor, pero esto lo sabe todo el mundo, no le voy a dar a nombrar nada nuevo. Y bueno, nada, obviamente, cada vez se fue enfrentando más mi postura con la de él y nos fuimos, creo que, al ser dos personalidades fuertes, la gente fue diciendo como que era yo contra él o él contra mí y demás. claro. Pero bueno, sí, la verdad, difieron un montón de cosas, de pensamientos y de actitudes que ha tenido. Pero de vuelta, en ese momento mi crítica no era contra él, sino que era contra cómo estaban manejando las cosas los dirigentes de la UR en general. ¿Y cómo ves por ahí esta última, digamos, camino de recorrido por Agustín en World Rugby y que ahora recientemente el domingo él en realidad se postula para presidente World Rugby? ¿Tiene mucho para dar al rugby mundial? ¿Qué lectura haces de él en la política? Mirá, la verdad no es un tema que no me interesa y no me interesa hablar de él tampoco. Está bien. Que sea lo que tenga que ser y lo único que espero es que si ocupa un lugar todavía más influyente que tiene ahora, realmente haga las cosas por interés del rugby y no por interés propio. Pato, yéndote un poco a la parte tuya digamos a tu vínculo con los Pumas otro sin sabor que quedó fue la forma en la que vos dejás de jugar en los Pumas porque en el 2013 jugás tu último partido contra Gales en la gira por Europa y Urcade no te convoca más al año siguiente y empezó ese dime direte de que si te había elegido capitán de los Pumas o te ha dicho que tenías el perfil bueno otra parte de tu capítulo también de idas y vueltas y vos moriste con la tuya con tu postura ¿no? No, no porque bueno yo siempre dije la verdad o sea no es una postura u otra es uno que miente y alguien que no es así entonces bueno yo siempre dije la verdad y las cosas fueron así como dije yo no cabe duda después él obviamente no lo va a sentar porque no le conviene ni porque tenía presión por otros lados y porque era toda una excusa también ¿no? Claro porque acá había una bajada de línea para borrar a varios jugadores así que pero bueno nada porque en realidad él en 2012 te dice que vos tenías todos los perfiles de líderes para estar al frente que él supuestamente te propone igual 2013 perdón 2013 que él que él lo elige después de Leizamon que le bajen el pulgar en la war el flaco Fares que dice diciendo no no si le dijo al Pato que va a ser líder de este equipo de los Pumas ¿no? Sí sí pues sí la verdad a mí yo tampoco de vuelta no me interesaba nada me hubiese sido un honor pero no me interesaba para nada ser capitán de los Pumas no era mi objetivo es más nunca había sido salvo algún partido entonces este él cuando agarra asume se va a fila aunque se pelea con todo su staff y decide renunciar este antes de tiempo porque su contrato terminaba después de la gira del 2013 de fin de año y para esa gira entonces se quedan sin entrenadores y lo pone Nurcade que en ese momento estaba dirigiendo a Pampas 15 creo este y lo pone en medio como coach interino no iba a ser definitivo cuando llegó esa gira nos juntamos todos en Inglaterra porque el primer partido lo jugábamos allá él me cita nos cenamos y qué sé yo llegamos todos un domingo cenamos los lunes arrancamos entrenamiento y este y nada me cita después de cenar y me dice bueno y ahí es donde tengo la charla que me dice mirá que este su capitán para ese equipo él tenía la idea que era yo que para él era el líder natural del equipo y demás pero cuando lo había plantado el agua le habían bajado el pulgar yo le dije mirá entiendo perfectamente quedate tranquilo entonces que ahí lo iba a elegir a ley le digo perfecto no hay ningún problema la verdad te agradezco por decirme no pero yo sé lo que hablé sé la situación que tengo con los muchos dirigentes de la UAR así que no no te preocupes si me parece perfecto elija esa ley queda tranquilo contá con mi apoyo y bueno después lo resto si la pena de todo esto Pato es que vos te alejás de los Pumas siendo que creo que en realidad habías hecho más que méritos para jugar la copa del mundo del 2015 porque estabas en un buen momento para llegar a esa copa del mundo si si normalmente si bueno salvo alguna lesión o algo creo que estaba bien encaminado hubiese sido mi cuarto mundial yo estaba en plena actividad en Toulouse era uno de los capitanes junto con Pierrius Sotoar jugaba siempre entonces la verdad que sí que no había ningún tipo de excusa además nunca nadie se planteó nunca se planteó mi actualidad ni mi condición como jugador nunca fue un tema nunca nadie dijo no Albacete no tiene nivel siempre fueron temas extra rugbysticos así que nunca nadie me cuestionó como jugador ni entrenador ni nadie entonces bueno eso hubiese sido hubiese sido hasta más inteligente por parte de ellos decir miren no lo llamo porque no me gusta cómo juega claro este tipo de cosas que son más de bajo nivel creo yo Pato y esa herida de los Pumas ya cicatrizó hace rato la forma ya pasó yo ya ni siquiera juego más al rugby así que no ya pasó sí costó costó obviamente uno no la pasa bien son momentos duros difíciles con mucha bronca mucha desilusión de mucha gente este pero bueno son cosas que pasan yo sabía lo que me exponía y este y bueno había que hay que seguir adelante siempre así que este nada ya está así ya pasó hace mucho y yo estoy feliz ahora acá en Manuel Grano pude terminar mi etapa como jugador allá en Francia muy bien muy bien reconocido después tuve la oportunidad de jugar en Racing donde jugué muy poco por muchas lesiones sin embargo disfruté muchísimo ese año por la calidad humana que había en el grupo por el respeto que sentí por cómo me recibieron porque me retiré con Manucho Cariza con 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 Juan Imov con Yanic Nianga que son tipos que yo quiero mucho y muy amigos entonces la verdad que yo estoy más que tranquilo y agradecido por todo lo que me dio el rugby y lo que pude vivir y hoy habiendo vuelto a Manuel Grano también entrenando con con tal vez muchos de mis mejores amigos entonces tipos que son muy reconocidos en el club y que defendieron la camiseta muchísimos años estar acompañado con ellos la verdad que es algo que yo extrañaba mucho estar de vuelta con ellos es un placer enorme cada vez que nos juntamos por más que muchas veces es muy sacrificado porque implica mucho tiempo cada vez que nos juntamos la pasamos tan bien que nada que es un placer Pato tengo entendido que te preguntaron una vez qué diferencia notaba entre la primera de Manuel Belgrano y Toulouse y dijiste es rugby solamente que uno tiene más intensidad más dinámica pero el concepto es el mismo dijiste si ni hablar ni hablar bueno si tiene más intensidad más dinámica y jugar por unos monstruitos al lado pero tal cual cada cosa a su nivel es hermosa se disfruta de una manera enorme es más con los chicos que yo jugaba que ahora estoy entrenando que jugaron en el club muchas veces yo me perdí muchísimos partidos con ellos me es encantado jugar y hasta el día de hoy te cuentan de partidos que jugaron y mandan videos al grupo y demás y lo vi con una pasilla y se acuerdan tanto que a mí la verdad me emociona es increíble y ves que lo vivieron exactamente de la misma manera que por ahí lo viví yo en otro nivel pero es impresionante pasan horas hablando de esos partidos y demás me muestran fotos videos recortes una M19 Pato muy linda ¿no? la de Manuel Belgrano sí uno de los recuerdos más lindos que tengo de radio tuvimos una M19 impresionante para Manuel Belgrano impresionante que salimos terceros de ganadores ganándole a Cuba ganándole a Hindú así que impresionante impresionante y no te voy a olvidar nunca ese partido que te dijeron Pato ¿podés jugar contra la Asalle por favor? que nos está haciendo falta uno y bajaste y jugaste con el 19 sí había debutado en primera justo el día anterior y yo en realidad yo en realidad siempre jugué un año adelantado o sea yo jugué 19 con edad de menores de 17 y después de ahí pasé a plantel superior entonces yo hubiese jugado cuando arranco un plantel superior hubiese jugado mi primer año de 19 ¿no? claro entonces bueno la 19 le faltaba le faltaba gente amigos y bueno me piden de ir a jugar con ellos y había jugado el día anterior y yo digo bueno dale voy y el domingo me levante y voy a jugar con ellos y jugamos contra la Asalle y bueno gracias a Dios no fue muy bien yo estaba no podía más al final del segundo tiempo no podía más pero bueno pero todo por los amigos digamos además fue muy lindo sí muy lindo qué lindo Pato ya para hacerte una de las últimas preguntas consultarte qué lectura hacés de lo que pasó con los Pumas en Japón lo conocés mucho Mario a Ledesma también a Nico Fernández Miranda qué pasó qué lectura podés hacer mirá creo que fue una oportunidad perdida enorme creo que los Pumas llegaban mucho mejor que Francia por ejemplo que llegaba con un montón de dudas bueno Inglaterra sabían que iba a ser un partido muy complicado pero sin lugar a dudas el partido a ganarle iba a ser Francia y bueno creo que se falló muchísimo en defensa Francia siempre es un equipo que muy peligroso que que con confianza le pueden meter 50 puntos a cualquiera porque tienen jugadores de mucha calidad pero que de repente son latinos y dudan mucho de la cabeza cuando cuando les opones realmente una fuerte resistencia en sus en sus en sus aspectos fuertes del juego y bueno creo que no pasó eso Francia arrancó con todos los primeros minutos dominaron los Pumas pero después Francia se fue largando y los Pumas al no estar bien en defensa le fueron dando confianza y ahí es donde Francia hace la diferencia porque hace creo que el primer tiempo terminan con más de 20 puntos de diferencia si mal no recuerdo y después para los Pumas se despertaron levantaron el nivel y demás pero ya era muy tarde en ese nivel es muy difícil y bueno creo que después eso condicionó todo todo el resto del mundial que era que después en ganar la Inglaterra era muy complicado sino bueno pasó lo de Tomás que que bueno puso toda todo puesta para arriba con la con la tarjeta roja y bueno los otros partidos creo que no eran que los otros equipos sabían que le iban a ganar le iban a ganar los partidos más débiles de la zona claro y a Jaguares cómo lo ves qué lectura haces del título del final del año pasado de lo hecho este año hasta el coronavirus mirá creo que el año pasado fue muy bueno Jaguares pero bueno creo que también es un rugby completamente distinto que se juega a Jaguares no el rugby internacional creo que para para mí el campeonato del hemisferio sur es un campeonato donde se prioriza absolutamente el ataque y no se le da tanta bola bueno los aspectos defensivos y estratégicos del juego y a nivel internacional se le da muchísima bola a eso después también es un creo que es un juego donde hay mucha pérdida de pelota donde ahora los Jaguares están marcando mucha diferencia este año a través del MOL que antes no le daban tanta bola tampoco y eso marca la pauta de que son equipos que no están preparados para defender ese tipo de cosas que se sienten que son armas que durante años fue una falencia de la rugby argentina haberlas dejado de lado creo yo está bueno que vuelvan pero de vuelta creo que el campeonato del hemisferio sur no representa nada el rugby internacional entonces cuando son los mismos jugadores los que juegan es como que tienen que subir todavía un escalón de nivel y se hace más complicado claro y entre la Premiership Top 14 y el Super Rugby ¿cuál es la competencia más dura más difícil? bueno mira la verdad que no te puedo hablar del Super Rugby porque no lo jugué pero me parece que sin lugar a dudas yo te diría el rugby francés ¿por qué? por lo que dura por lo que dura porque dura 10 meses y porque cada partido es importante ahí prima el resultado hay mucha presión muchos intereses y un partido puede hacer que un equipo descienda o no entonces se juega siempre a ganar el partido no tanto a que prime un rugby de ataque sin importar tanto el resultado como es en el Super Rugby que no hay ni ascensos ni descensos entonces es mucho más complicado y creo que por eso no está bueno que se cierre la puerta a los chicos que juegan en el hemisferio norte en los Pumas porque bueno justamente esos chicos seguramente que además de estar bien preparados y de ser jugadores extraordinarios por algo están jugando afuera creo que pueden aportar todo ese tipo de visión y de estrategia que a lo mejor les falta al seleccionado porque los chicos de los Jaguars no están acostumbrados a jugar de esa manera por el campeonato que juegan esto daría una visión más amplia y creo que los entrenadores y hasta el equipo podría salir este podría aprovechar esto claro lo que pasa es que se une ley medio como que rigen todo el mundo en Nueva Zelanda si te vas de Nueva Zelanda no puedes jugar en los All Blocks también en digo es un tema que Rosa pero Nueva Zelanda no somos nosotros primero Nueva Zelanda tiene 4 o 5 franquicias claro después tiene una calidad de jugadores que nosotros no tenemos claro entonces nosotros tenemos una sola y tenés muchos jugadores que no tenés tanta calidad de jugadores como por ahí tiene Nueva Zelanda creo yo claro entonces no podés darte el lujo de dejar algunos jugadores afuera que son tan importantes me parece a mí no sé claro que podrían potenciar a los Pumas que podrían potenciar en todas las líneas de potenciarlo tal cual un tipo que viene con una cabeza y otra visión de otro campeonato puede sumar al grupo es un punto de vista diferente claro si lo tomás de un lado bueno positivo bueno por qué no seguramente haya cosas más aplicables al plan de juego que quieran aplicar claro y sobre todo teniendo creo los entrenadores de los Pumas y de escabores que han todos desarrollado la mayoría de sus carreras en el hemisferio norte claro es verdad bueno Pato la verdad que agradecerte hasta casi una hora desde que estamos hablando bueno últimas dos cortitas cómo estás llevando la cuarentena siendo que te encanta entrenarla estás piloteando en tu casa sí 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 tengo 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 una one bike acá que me traje de Francia y después también tengo algunos elementos así que uno siempre se arregla se arregla está bien y la última para destacarte para un mensaje por ahí para quien nos esté viendo siempre dijiste que es bueno tener en claro qué va a hacer uno después del rugby porque la carrera de rugby en algún momento se termina y si no tenés un plan B va muerto sí sí es muy importante creo yo más que nada también más allá del tema económico que uno siempre necesita para vivir sino por un tema de la cabeza de tener objetivos de levantarte de saber qué vas a hacer y bueno creo que eso es muy importante y yo la verdad que estoy con muchos proyectos gracias a Dios bueno haciendo algunos desarrollos inmobiliarios a mí me gusta hacer siempre proyectos con amigos con gente de confianza así que bueno tengo mi sociedad de comercio exterior tengo estoy haciendo desarrollos inmobiliarios con dos íntimos amigos también este y bueno algunas algunas otras cosas así que estoy terminando un máster ah muy bien terminé de estudiar en Francia y ahora terminando un máster si Dios quiere que el jueves tengo que rendir justamente así que espero que me vaya bien y bueno muy contento de estar sobre todo de vuelta en Argentina con los afectos y la familia bueno Pato agradecerte esta nota primera vez tengo la posibilidad de hermano con vos un gran placer realmente y bueno agradecerte todo lo que has hecho por el RECO argentino y bueno en cierta manera por nunca digamos este dejar de lado los valores que es lo que siempre vos pregonaste así que muchas gracias muchas gracias a vos la verdad un placer y estamos en constante gracias Pato un abrazo grande la palabra entonces del Pato Albacete en esta nota en vivo junto a él al segunda línea que pasó por Puma por Turú por Colomía por Po esperamos que te haya gustado como nosotros la verdad que un placer escucharlo a un jugador que tanto dio que tanto demostró que tanto se la jugó por los compañeros sin medir lo que había después porque se queda sin jugar una copa del mundo sin ser convocados los Pumas pero el Pato demostró la clase de persona realmente que es bueno nos estaremos reencontrando solamente mañana con una nueva nota aquí en el Instagram de Córdoba 15 así que gracias por acompañarnos chau